Ok, pues chicos, vamos a darle a mi nabo, a ver, a ver que tal está, yo ya os digo, yo creo que el juego no es muy bueno, la verdad, así de primera es muy alta, yo creo que el juego no es muy bueno, sinceramente, vamos a darle un poquito, no nos lo vamos a pasar, vamos a ver que tal, haremos, sé que son como tisky haciendo como misiones, podemos hacer dos o tres misiones, lo probamos, comprobaremos que no es gran cosa y pasamos a otro juego, ok, pues nada, dejar un poco de voz, yo creo que así escucha bien, vale, vamos a ver que tal, bueno, el juego básicamente es de un estudio español, ¿vale? Devilish Games creo que es, si lo pone ahí abajo me parece, bueno, se lo estoy tapando yo, y nada, básicamente pues somos un nabo y tienes que ir pues viviendo, relacionándote con otros nabos, procreando, haciendo misiones y tal, el gameplay creo que es bastante sencillo y simplón, rollo de que no puedes saltar ni nada, creo que solo caminas para adelante y poco más, y nada, ya ver que tal, lo vamos a jugar muy poco, creo que no me va a gustar nada, tío, creo que mi nabo no me va a gustar, vale, vamos a probar, vale, mira, aquí misión 1, la crisis de los 40, vale, los objetivos son, vivir más de 40 años, tener un romance y conseguir 3 amigos, vale, vamos a ver, jugar, puse cualquier botón para brotar, puse nombre a mi nabo, vale, primero le vamos a llamar Kunder, por supuesto, por supuestísimo, luego le prometí a Chloe que le vamos a llamarle a uno Cleo, aunque me dijo que hay un nabo ya que se llama Cleo, o sea que, construye tu círculo social y alcanza tus objetivos vitales, interactuando con otros nabos, mantén las barras de necesidad llenas para que la esperanza de vida no disminuya, perfecto, vale, ok, vive más 40, vale, aquí está todo eso, vale, tenemos cero conocidos, hermanos, vale, yo os tapo, os tapo retoños, hostiles y mascotas, bueno, no pasa nada, vamos a darle, ojo, ojo, mantén pulsado para andar, ¿cómo? contacto físico, intimidad, pertenencias, plantas de vida, o sea, solo se, solo así, este, elige el nabo con el que quieres interactuar, progenitor, elige el tipo de interacción que quieres realizar, el círculo verde alrededor del botón indica la probabilidad de éxito, Ah, vale Vale, vamos a hacer así A ver ¿Éxito? Bien Vale Y es solo así ¿Qué es esto? El gameplay Esperanza de vida Quiero hablar con el progenitor Chandrima, 34 años Uy, ahí salió mal, intimidad Puedes reaccionar a las interacciones negativas con el fallo Indiferencia o arrepentimiento, arrepentimiento, perdón Vale Uf, a ver El gameplay es muy lento, tío Vale, ahora no subies un poco Esto es plaza de vida, yo creo que está lleno ahora mismo, ¿no? Entonces vamos, presiona repetidamente para que me amara Ah, vale Vale, vale Vale, si voy un poco más rápido A ver ¿Puedo hacer esto? Bien O sea Vale, esto me va bajando El contacto físico Intimidad Y claro Y tienes que ir como Como interactuando Vale, vale Ya entiendo Tus necesidades me voy a llegar un 10% más despacio Hay que hablar con mi padre Aquí Necesito contacto Ahí está Si es que mi padre está en la mierda Aquí Vale Y hay que ir como cuidándolos Y mantenerlos bien Pertenencia A ver Es bastante Tío El gameplay en sí Es muy cutrón, tío O sea Insegur Tus necesidades De tus familiares Disminiendo un 25% más rápido No me jodas ¿Y este, pana? ¿Qué le pasa? Niñez Perdón No perdonas, amigo Desconocido Ey, pana Perdón Vamos a intimar con él A ver Necesito una pareja nabo Bien Potipapo Ahí está ¿Y ahora qué? ¿Hice un amigo? Vale Creo que hice un conocido Y no puede ser mi amigo Ah, vale Hay que hacer una interacción verde más Un par más A ver Bien Vale Y pasa conocido a amigo Si hago así A ver Si consigo una verde más Pasa amigo Me parece Tyler 6 años Perfecto Vale Ahora pasa conocido a Aquí Amigos Vale Ahora es mi amigo Vale Tengo un amigo ¿Y este? A ver Sunny 11 años Otra vez Vale Así pasa Buah Es muy miedo Al tío Es muy cutrón Es muy cutrón Vale Ahora pasa a ser Ah, ya es amigo Vale La he conocido Ahora es amigo Vale Necesito un amigo más Perfecto Tengo dos amigos Nice ¿Y con mi familia qué tal? Vale Con mi familia va todo bien Voy a hacer un contacto físico con mi padre Ahí está Perfecto Perfecto Vale Tenemos nueve años ahora mismo Hay que hacer un amigo más A ver Uf Mi amigo Este está en la mierda Mejor amigo Ya está Es conocido Ahora es conocido ¿Y este? A ver Ven pana Vale Bien Está muy en la mierda Estos A ver Aquí Es que Es que Es que Es muy cutre Tío O sea Es como que El gameplay Se basa solo en clics Y en Y en RNG A ver aquí Se basa solo en eso Voy a hacer esta misión Y lo voy a dejar Pero de una Lo voy a dejar de una Amigo Uf Está muy enfadadito El día de tu mejor amigo Disminuye ahora un 25% No me jodas Uf Para, para, para A ver Ay, perdón Bro, perdón Eh, perdí un amigo ¿Cómo que perdí un amigo? Hostia, GL Chaval Ahí está Perdón A ver Aquí Desconocido Wow Hola, pana ¿Y vienen conmigo? Sí Solo tengo un amigo ahora Perdí un amigo Perdón, pana Tengo varios conocidos ya Es que Se basa El gameplay Se basa en Dar la barra espacial Ahora seguido E ir clicando en peña Y tener buen RNG ¿Sabes? Perdón Pues ese se fue Ahí está Estoy bajando la esperanza de vida Tío Ahí está Es muy mierda ¿Cuántos años tengo? 17 Solo voy a hacer esta primera misión Es mi mejor amigo Otro amigo más Yay Bien, tengo tres amigos Hay que tener un romance Tío ¿Y con quién? Mejores amigos Ahí, claro Después del mejor amigo Llega romance Hay que ir probando Ahí, mejores amigos Bien Igual hay que llegar a romance Vale, si ves Ahora puedes llegar a romance Cambiar de la mano Para conseguir romance A ver Ahí va Ya es romance A ver ¿Es romance? Sí Me dice que hay que ir de la mano ¿Y cómo lo hago? Uy, cuidado Me voy a establecer Relaciones románticas Vale, perdón Camino de la mano Hasta que se haya la barra Para conseguir romance Perdón, perdón Ahí va Pero quiero que me de la mano Otra vez Perdón Pues vamos aquí La familia colorín, chaval Mejores amigos Bien Vale Pero yo quiero el romance Ahí, ahí va Romance Hostia Con Johnny De 41 años ¿Qué cojones? Vi más de 40 años ¿Cuántos tengo? 25 Bueno, ahora hay que intentar Pues Uf, estos están a la mierda Todos A ver Alguno que esté mal Aquí, este Es muy mierda Este, el gameplay Del juego ¿Puedes reaccionar a la muerte Con enfado e indiferencia? Indiferencia Adiós Es, es muy basura Eh, tío Vamos a intentar Hacerlo de 40 años Pero Pua Es Yo ya sabía que El juego no era muy bueno Pero ya en cuanto A Chloe no le gustó Dije, buah A mí es que tampoco me va a gustar Ni de coña Ni de coñísimo A ver Vamos a darle a este Pero bueno La primera misión Me la quiero hacer, eh Por lo menos Para poder decir Vale, me juega mi nabo Es una mierda Triste Adiós, Alba ¿Cuántos tengo? 29 Vale, ahí, cuidado Aquí Pues hay gente que está quedando Joder, están muriendo todos, macho Palma todo, Dios Ven, Sani, amigo Joder, murió con 34 Ese tiene 10 años Ven, panita Bien ¿Ya está? Aquí Oh, aumenta 5 años No es para hacer de vida Elige el destrinatario Yo ¿Quieres que me hagan manzana? Ok Me la tomo yo Y me la suda Ven, pana Yo sé que quiero Solo llegar a 40 Y ya está Uy, perdón Panita, perdón Perdón Vale, tengo 33 años Repíteme ese número Y es que es así seguido No vas ni por pueblos Ni nada O sea, solo caminas Y ya está ¿Cómo? ¿Cómo cobran Por este juego Más de 10 pavos, tío? Es que no No me lo explico, tío La verdad Es una pena, tío Que O sea Da pena Que un juego Se haya hecho conocido Y haya tenido ventas Diría casi al 100% Solo por el nombre Y la reproducción Que tuvo Fue todo por el nombre Y que luego haya juegos Tan buenos, tío Por ahí Tan currados y tal Que no tengan tanta Tanta exposure, ¿sabes? Amigos Cunde Vamos, panas ¿Cuánto? Tengo 38 Vale, vale, vale Necesito más contacto físico Contigo Vale, bien Romance ¿Qué cojones? Tío, 38 con 18 Tío, esto es muy turbio Esto es que llega hasta Hasta ser turbio Desconocido Vale, que se va a llegar a 40 años Ya está Vive más de 40 años Ya está Ya está Claro, y esto es la misión 1 Luego a lo mejor Te van una misión que sea Ten tres romances O ten no sé cuántos retoños O ten, ¿sabes? Ves este porque está triste Yo quiero morir ya, ¿eh? ¿Este viejo? Pues estás en la mierda, amigo Venga, anda, ven Fuá, quiero Tío Quiero que se acabe Quiero, quiero palmar Pero bueno, vamos a intentar Por lo menos que este viejo Tenga una buena vida Un buen ciclo final de vida Necesita atención El pobre El pobre necesita mucha atención Ahí está No, es muy mierda, eh, tío Es muy mierda Es muy mierda Pero por lo menos ¡Parejas! Hostia Y ahora Se puede llegar a tener un retoño A ver A ver cómo tiene un retoño Pero, ¿qué edad tiene nuestra pareja? 25, chaval Joder, nosotros 45 Es turbio Amigo ¡Oh, el retoño! Retoño Johnny Se llama Johnny ¿Y cojones? Míralo A ver, retoñito Cero años Vamos a cuidarlo bien A ver, quiero que por lo menos tenga una vida sana Bien Bien Bien, tiene mucha esperanza de vida Eso está bien Ahí, que le suban las barras todas Perfecto Una más aquí de pertenencia Y ya está Bien Va, y después de pareja ¿Qué hay? A ver Dios, di un beso, chaval Ahí van ¡Ojo! ¡Otro más! Me cago en Dios, chaval No paran de parir Willy ¿Qué cojones, tío? Pobre Willy Retoño A ver Peekaboo Y puedo ver Las stats ¿No? O sea, lo de la cantidad de amigos Y todo eso ¿Puedo ver así? Sí Hostiles O sea, vale Es que os lo tapo O sea, debajo de parejas Pone retoños Tenemos dos Luego abajo hay hostiles Y luego mascotas O sea, se puede llegar a tener una mascota Bueno, ahora intentar aguantar todo lo que podamos Y ya está Y hasta que Que muera nuestro Nuestro pana Baja esperanza de vida 10 años Elige destinatario Yo quiero morir Sí Yo Quiero morir A ver Tienes el progenitor ¡Ah! ¿Cómo está vivo uno de nuestros progenitores? Joder, ¿qué edad tiene? Pues fuiste abuelito Nuestro padre Palmo No sabemos en qué momento Pero palmo Marlon ¿Qué tal Marlon? No, Marlon, vamos Realmente podría dejar de interactuar con Peña Hasta que muera ¿Sabes? Mucho puede que lo haga, tío Sí, por Dios Nada, vamos a esperar Está muerto Está muerto Murió No, Tyler, lo siento Siempre saludaba Ya está Lo siento mucho, Tyler ¡Hostia! Murió otro ahí Kai Conocido Nuestros niños ¿Qué tal van? ¿Qué tal, tío Pubs? Tío Pubs Este juego es una mierda Es muy Es muy malo, tío O sea Toda la fama que tuvo Oh, murió nuestra No Murió nuestra madre Con 92 años, chaval Toda la fama que tuvo este juego Fue full por el nombre Pero el juego es una mierda Mira, el juego solo tienes que Pulsar la barra espaciadora Así para que avance O sea, pulsas la barra espaciadora Para que avance Y luego solo interactúas Satisfecho o insatisfecho Y luego para Interactúas con gente así Para ir subiendo Sus tres barras que tienen De stats Y es RNG O sea Tienes este porcentaje De que salga mal Y este que salga bien Y vas pasando de amigo A conocido O sea, a mejor amigo A romance A pareja ¿Sabes? Es una mierda Estos son mis hijos Que es una mierda O sea Lo estoy jugando Porque me lo Me he pasado en la clave y tal Para jugar un stream un poco Y ya está Pero vamos El juego Yo ya sabía que muy bueno no era Pero No lo había probado Ni visto Pero ahora ya lo estoy comprobando En cuanto acabe esta Esta misión Que ya vamos a palmar Lo voy a dejar Ya y vamos a jugar otra cosa Si Si, si, si Pero el juego es que tuvo Mucha, mucha fama Pero muchísima No te lo imaginas En plan Pidió mucha repercusión Solo por el nombre Pero es lo que decía yo Antes Me da pena que haya Tantos juegos Por ahí Indies buenos ¿Sabes? Muchísimos juegos indies buenos Con mucho trabajo detrás Y tal Y que no tienen la mitad de De Exposición Que tuvo este ¿Sabes? ¡Ey! Marca ¿Qué tal? Vienes de para ver Minabo ¿Y qué te parece? A mí no me gusta Lo estoy probando ahora Minabo Y no me gusta Minabo No era para tanto No era para tanto Minabo El verdadero le doy una estrella Porque no puedo poner Puedo poner media estrella Nada Esto va a ser media estrella Es que este juego Es que es muy malo Sí Me estoy probando Minabo Y me está decepcionando Bastante Este Minabo Me está decepcionando ¿Cuántos? Tengo 74 años Tío Yo quiero morir ya Está Mi Minabo Me está decepcionando mucho Tío Yo Yo esperaba que fuera a ser más Lo esperaba más duro Pero Pero está siendo muy Muy happy Está siendo demasiado happy Yo me lo esperaba mucho más duro Pero ¿De qué va? ¿Cómo se jodeja? Mira Bueno ¿De qué va? Puedes poner la instalación ¿De qué va? Pero yo te lo explico Mira Tú eres un Minabo Que naces Y tienes que ir Simplemente caminando Pulsando la barra espaciadora Así Mira Cada vez que le doy Da un paso Si voy pulsando mucho Va corriendo Entonces Tú luego Haciendo click en la gente Vas interactuando con ellos Puedes interactuar en contacto físico Intimidad o pertenencia Lo verde es la probabilidad De que salga bien esa interacción Y lo rojo De que salga mal Si tienes 5 interacciones buenas En total ¿Ves arriba? Ahora tengo 2 Si llegas a la quinta Pasas de amigo a mejor amigo De mejor amigo pasas a romance De romance a pareja De pareja a tener un hijo ¿Sabes? Es desconocido Amigo Mejor amigo ¿Sabes? Va siendo así Y simplemente Pues vas conociendo gente Te van siguiendo Los vas haciendo amigos Parejas, progenitores Lo que veas Hasta que te mueras Y tienes que Y esta es la primera misión La primera misión Tienes que llegar a 40 años Tener 3 amigos Y una pareja O un romance me parece Y hay como 20 misiones O sea Tienes que Cada vez más difícil Imagino Pero vamos Es todo así El gameplay No puedes ni ir para atrás O sea Solo puedes pulsar La barra espaciadora Para que vaya cambiando para adelante Para dar paseos con la gente O sea Es una mierda Literal Voy a morir Morí 89 años Morí Kunde 89 Tuve una vida larga Vivió despacio Fue un nabo Con muchas virtudes Ponía la mano en el fuego Por sí mismo Le echaba valor a la vida Su tiempo era oro Y de enorme corazón Tenía pocos defectos Siempre tenía dudas Genuino Murió rodeado de familia Y tuvo una vida plena Ver resumen Ver resumen Ver resumen Ver resumen Ver si aquí vas viendo Cuando tuviste un hijo Cuando tuviste un amigo Bla 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 Salía el menú O sea Siguiente que es ¿Ves? Mira Me hice la primera misión Que era esto Y ahora mira Hay varias misiones Ahora tienes que vivir más de 60 años Tener 3 hijos Conseguir un sombrero Y tienes 40.000 Aquí para hacer O sea Tienes como 20 o así ¿No? ¿Cuántos hay? 20 y pico 25 La última es Muere devorado por topota Topota madre Por topota Que sea un topo Ten 7 retoños O sea Ten 7 hijos Y vi más de 85 años Que esto prácticamente Ya casi lo hizo O sea que tuve 2 hijos Y llega a 89 años Vi más de 99 años Esta Es una puta mierda Sí Lo mejor en los juegos Es cuando los sacas Entras al test Tal cual, eh Tal cual Nada El juego El juego es Es muy verde, tío O sea Minabo es muy verde No es gran cosa No sé por qué tuvo la O sea Sí que sé Por qué tuvo esa La fama que tuvo Porque por el nombre ¿Sabes? Pero ya está O sea Y me da pena Porque es de un estudio español ¿Sabes? O sea Es de un estudio de aquí Es la peña de aquí Serán majísimos Serán Serán los putos amos Pero El juego es que no es bueno, tío El juego es que es muy sencillo El gameplay es muy simplón No tiene nada O sea Es que no No tiene nada, tío Las interacciones Es eso Es full RNG Se basan en nada Tienen solo tres Para interactuar Van caminando hacia delante No hay poblados No hay conversaciones No hay historia Es un simulador De point and click Muy sencillo Y que no tiene nada, tío O sea Este juego Tendría que valer Y no es coña Un pavo o menos ¿Sabes? Pero es que vale como Tres o catorce No sé cuántos vale, cabrón ¿Sabes? No, no merece la pena No merece la pena Este juego Yo ya lo siento O sea Si algún dev Me mira en algún momento Yo ya lo siento Pero Pero Es que el juego No da para mucho más No da para mucho más En fin Salir Ya está, tío ¿Cuánto aguanté? 25 minutos Aguanté Vale No pasa